Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para Final Hours y vamos a ir a por las noches 4 y 5 de la segunda parte o sea con esto completaríamos el juego completo en teoría ya hicimos las noches, todas las noches de la primera parte descubrimos algo de la historia bastante interesante así que solo nos faltaría el final de esta segunda parte a ver que es lo que nos desvela luego además os quiero enseñar un menú de extras aparte uno que no he enseñado todavía y que yo creo que es el más interesante de todos pero lo vamos a ver al final ahora vamos a ir a por la noche 4 o sea vamos a ir por orden si el juego quiere parece que si que quiere vale recordemos que estamos aquí con Springtrap vale tenemos fotos tenemos, tenemos alguien me preguntó si me podía agachar ya lo intenté yo no encontré la manera de agacharme de todos modos si os fijáis está tapeado eso o sea tampoco te puedes meter por ahí lo primero va a ser hacerse una idea de he apagado la linterna así de cual es el recorrido de Springtrap si viene por aquí o y después bueno y también ir buscando la llave primero va a ser mirar aquí vamos a esperar por aquí no vaya a ser que esté por el principio vale por aquí no está no tengo ni idea de donde está Springtrap eh no lo he visto es que cada vez va más rápido o sea cada vez se supone que va más rápido y nosotros vemos menos vale voy a esperar aquí a ver si le veo aunque como justo salga de aquí me voy a reír un montón mirad ahí está vamos es nuestro momento me meto aquí me meto aquí vale vale ¿le habéis visto? iba corriendo literalmente vamos a aprovechar para revisar toda esta zona eh no recuerdo uff se me olvida tenía un mapa mental en la cabeza bastante claro la llave la llave la llave la cuestión es que ahora hay que volver corred 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 corremos madre mía que lo completamos a la primera completado pero ¿le habéis visto? va corriendo no quiero ni pensar como va a ser la noche 5 la primera parte la noche 5 de la primera parte fue dificilísima estaba llena de animatrónicos lo hemos conseguido o sea muy bien lo hemos hecho muy bien hemos sido metódicos hemos revisado primero todo aunque yo creo que esta va a estar al fondo del todo y va a ir corriendo muchísimo así que lo vamos a intentar hacer yo creo un poco en plan yolo o sea en plan vamos corriendo bueno no tengo ni idea de quién es esa gente vale prepararos eh porque probablemente a ver yo hablaba de prepararos ha pasado por ahí ha pasado por ahí es nuestro momento pero ¿lo habéis visto? madre mía iba corriendo una maratón el hombre este corre 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 quiero llegar al fondo quiero llegar al fondo quiero llegar al fondo vale vale vamos a esperar aquí a ver si le vemos venir o algo es que no sé por dónde va a ir como venga y gire de todos modos estamos vendidos que es lo que ha hecho o sea que tenemos que hacer esto pero ir a la derecha ok aquí además no estaba la llave ¿le habéis visto? iba corriendo iba sprintando vale estoy llegando lo que pasa es que va rapidísimo le he vuelto a ver le he vuelto a ver vale la llave me quería meter aquí en el rincón esperad esperad quería venir aquí o sea porque quiero porque va a venir vale ahí va ahí va ¿le veis? madre mía ¿le veis cómo va? ahí es donde nos pilló la otra vez vale se mete por ahí va rapidísimo voy a esperar aquí mejor dicho voy a esperar aquí a ver hasta que le veamos hasta que le veamos ahí va ahí va madre mía ¿le veis? o sea yo pensaba que estaba ahí y no 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 ha ido y ya ha vuelto en lo que yo he ido corriendo contra la pared hemos tenido muchísima suerte al encontrar la llave vamos mirad 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 como corre mirad como corre lo vamos a completar ¿eh? lo vamos a completar lo vamos a completar vale también es que he tenido mucha suerte o sea porque la primera vez he ido a la izquierda para esconderme y la segunda he ido a la derecha para esconderme y nos hemos encontrado la llave pero bueno las primeras noches es como que la llave estaba muy cerca y luego la llave te la iban alejando más o sea que era bastante obvio que iba a estar por esa zona yo creo vamos a darle a continuar a ver si nos aparece algo de la historia esto es yo creo lo que nos salió al final de la de la primera noche que me encantó esta canción también por cierto me dejasteis la canción del menú en los comentarios y por twitter muchísimas gracias hemos vuelto a ver lo mismo o sea que definitivamente esto to be continued no es que iba a ser continuado en la segunda parte sino que va a ser continuado en el segundo juego pero de todos modos os tengo que enseñar los extras los extras que nos faltan están muy chulos y ahí se puede ver yo creo cosas bastante interesantes los extras que quería enseñaros son precisamente los del menú principal que son estos son realmente los extras yo creo top del juego por así decirlo vamos a ver los animatrónicos de hecho muchos de estos diseños estas vistas son las que he utilizado en algunas de las miniaturas sabes que mirad como se ven se ven que alucinas me gusta muchísimo esta estética aquí puedes ver a Golden Freddy se ven brutales y esto es muy interesante porque también se ven personajes Jane Ryan Adrian Mike Mike yo creo que me quiere decir con esto como que es el del teléfono el que nos está llamando de hecho es que nos hablan ha habido un momento como que durante el videojuego ha habido alguna llamada que nos han mencionado algún nombre ahora no quiero meter la pata y decir el que no es pero si que nos han mencionado esos personajes y tiene pinta de que esta chica que aparece ahí que creo que es puede ser Jane no quizás sea la la que aparece con esas gafas al final cuando pone The End Special Things son Jane and Ryan Picture Fredbear Mask podemos ver un montón de cosas y que pone Fredbear ahí está un poco saturado pero está muy chulo y esto de minigames de Freddy Dance ah mira puedes puedes meterte aquí y y verles bailar además con esta música queda muy épico vamos a ver vamos a ver los View Location Free Run ah mira 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 esto es que bueno es es el escenario de la primera parte pero te puedes mover podemos movernos por donde hacen la ronda pues quiero verlo quiero ver por donde hacen la ronda esto a lo mejor hubiera estado bien mirarlo antes oye esto es muy grande es muy muy grande o sea daban una buena ronda una puerta no voy a intentar ni siquiera abrirlo y aquí tenemos a los animatrónicos rollo museo animatrónico esto mola un montón está súper chulo está súper 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 chulo vale lo que pasa es que de alguna manera tenemos que comunicarnos con la otra zona ah vale mirad esta puerta se abre aquí cerca del inicio digo bueno entonces a lo mejor la otra puerta también se abre oh mirad quien está aquí está Fredbear está súper chulo el diseño y es que la verdad es que no lo reconozco aquí tenemos a Freddy está muy muy chulo muy muy chulo supongo que por aquí acabaremos llegando al lateral justo aquí es los que venían por el lateral vale pues vamos a ver el otro extra porque creo que nos queda un extra más y estos yo creo que son muy interesantes vale play as spring trap podemos jugar como spring trap F to A lights go to the door to go back to the menu vale simplemente además con esta música vamos jugando como si fuéramos nos ponemos en la piel de spring trap y estamos revisando toda la toda la pizzería vale la verdad es que o sea está guay ver esto así fíjate esto no lo comunicaba yo así no lo hacía yo mentalmente así comunicado si hubiera estado bien para mapearnos la zona al principio molaría que nos pudiéramos encontrar aquí a uno por aquí dando vueltas oye pues yo esto no me lo mapeaba tal cual tal cual así más o menos si que tenía una idea general pero no no me lo ubicaba todo así claro pero así es todo mucho más fácil y está el el tipo del teléfono muerto está muerto que es el que hemos visto que estaba en los extras vale main menu click to the button to return vale back creo que ya no tenemos nada más en los extras creo que lo hemos visto todo si muy chulo muy chulo vamos a despedirlo aquí me ha gustado me ha gustado la verdad es que si tengo que elegir entre la primera parte y la segunda parte me quedo con la primera parte me ha gustado más me gustaban mucho más esas mecánicas a veces cuando un juego es demasiado oscuro está bien pero lo disfrutas a lo mejor un poco menos y a lo mejor la segunda parte es más anecdótica la primera sí que está más chula de todos modos ya digo que el free run en el segundo juego tiene bastante buena pinta y hay un segundo juego que ya digo que si vosotros queréis lo jugaremos dentro de un tiempo no quiero jugarlos demasiado seguidos pero lo jugaremos si vosotros queréis que confío en que sí porque os ha gustado muchísimo esta serie y a mí también me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho toda esta música toda esta estética y espero que en el 2 se mantenga y no me enrollo más espero que os haya gustado lo que sea dejadmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!